Yo quiero navegar Y llevarle a mi compañero Sarsillo de corao Y un cargamanto de estrellas Sarsillo de corao Para su fiel Morena Hay una Luna llena Y alumbre Los caminos Hay de mis noces marineras Navega Y una Y una Y una Y una Y una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vameca! ¡Vameca! ¡Ale! ¡Dale los dos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la alegancia! 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 ¡Dale la alegancia!